Y así como se le maximizan las habilidades a Udyr, se le maximiza la Q, Dai, la E y por último la W, evidentemente al nivel 1 la Q, al nivel 2 la W y al nivel 3 la E. La R no se le suele subir, ¿vale? Porque el Fenix no se suele utilizar, se suele utilizar el Tigre. En el meta actual está mucho más roto el Tigre. Y evidentemente se juega con los Summoners, Flash y el Smite. Estos son los objetos más que utilizas en el meta actual con Udyr y Jungla, ¿vale? Se empieza con Machete el Cazador, se pasa a Poción Reutilizable y de ahí se mejora Encantamiento de Guerrero. Bota de Mercurio, Fuerza de Trinidad, Placa del Hombre Muerto, Alfilo de la Cordura, Apariencia Espiritual, lleno de como otros objetos, la Stabi de Ninja, Cota de Espinas y Presagio de Randuin. ¡No, no! ¡No! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo! ¡No, tío! ¡No me jodas, loco! Se ha quedado a nada, pero a nada, lo has visto, ¿no? ¡Qué putada, tío! ¡Mira que he flasheado porque quería que lo mataba! Creo que cancelé la animación del auto-ataque. Vale, esta es la runa más que se utiliza con Udyr en el meta actual, estrategia ofensiva, triunfo, liñón de celeridad, golpe de gracia, brujería, caminata sobre agua, celeridad y luego velocidad, ataque, fuerza atable y armadura. Vamos a ir con Flash y Smite. Y a ver qué tal. Es arte guapo que pasa, gente. A ver, aquí estamos con Udyr Kungla. Estoy jugando en LAN. Vamos a ver qué tal, chicos. En la descripción tenemos mis redes sociales, mi canal de Twitch y todas esas vainas. Y bueno, vamos a maximizarnos el Tigretón. Y de ahí el Osito. Y vamos a gankear a Víctor porque el subnormal se ha pillado encima. Además, encima, a ver, para empezar no va con barrera. Epic fail, va a comprender. Y encima va con invocar a Eric. Así que, ahí, gankearé a Myth. Por lo que, ya sabes, ya eso no puse más mucho. Estoy jugando con subs. Tengo un poco de lag en LAN, ¿vale? Os aviso. Y se nota. Mucha gente ahora me dirá, pues yo juego con 1000 de lag y me va de puta madre, ¿vale? Pero yo lo noto. Si, voy a hacer que tanquee la torre. Los dos golpes. Que si no, luego me las robas tú. Vale, thanks. Si me hago el sapo y los lobos es porque Udyr es muy buen jungla. Aguanta bastante el cabrón. Y además, como aún no he hecho... Tengo un lesmaid. Vale, tenemos una carga de... Vale, dos. Dos cargas de la pasiva. Vas a intentar mantener siempre las tres, ¿vale? Porque así tenemos más velocidad de ataque y de movimiento. Antes de que se acaben las tres, intentamos tirar una habilidad. Vale, voy para allá. A ver. Va, ya eso has puseado, cabrón. Te dije que no puseas. No da igual. Vale, Atrox se está puseando. Así que a lo mejor voy a top. Me hago el red y miro a ver si voy a mido a top. Yo no estoy puseando. El se está dejando pico. No, ya veo. Vale, nos ponemos el osito. Ahora el tibre. De tibre o el osito, la tortuga que diga. De tortuga o a tibre. Vale, voy a top, ¿eh? Yo creo. Bueno, voy a mid, voy a mid. Que ha puseado un poco. Voy a mid. No puse. Espérate, ya eso. Vale, una, dos, go. Bueno, está bien. Nada, está bien, está bien. Gasto ahí el... Además, acaba de salir el bicho río de jungle. El bicho de... Este, el río de... De bota, así que... Vale, nos lo hacemos. Y así es que esta da mucho orin, mucha experiencia. Así que viene bien. Vuelvo a mid, ¿eh? Vuelvo a mid otra vez. Ahí la... Vale. No me he puesto las laguerias. Vamos, go. Vale, nos salimos de eso. Que no se stunea, si no. Ahí está, de puta madre. Buenísima. Ya sé, chicos. Si os mantenéis en el circulito ese, Victor os deja puseado. Por eso mismo me salí. Uh, está este bicho de río también. En serio, el jungle enemigo está feca o qué. Ya sé, bichico. Los bichitos de río son muy importantes. Mira, está aquí Lee Sin. Pero, ala, mío. Vaso por Lee Sin. Ah, ya son. No me jodas, tío. Puta. Vaso por Atrox. Vale, le han cagado un poco, la verdad. Vale, perfecto. Dos flashes. Vale, cuidado. Yo diría que iría por Victor a ver y todo, fíjate. Vale, a ver. ¿Probaré jungla? Ya, le robaré los lobitos. Imaginaos porque no hay nada. Bueno, no hay nada. Vale, el Drake sale ya, así que. Mira, Victor. Nada, va que hoy me voy al Drake. Vale, Lee Sin no tiene flash, ¿vale? Victor, Atrox tampoco. Vale. Vale, me voy a pillar esto. Me gustaría pillarme las botas, pero si me voy a hacer el Drake, voy a ir directo a por él. Prefiero velocidad de ataque ahora mismo. Voy a intentar, ya se veis, chicos, cuando juego ahí jungla y más en la meta actual, ahora mismo los Drakes son muy, muy importantes. Así que si mantengo todos los Drakes hechos, sacamos una ventaja de la hostia. No salió Freddy, no salió Vampy Tricky. Menudo nombres lo ponéis, hermanos. Me gustaría usar la mierda esta, pero si la uso, Lee Sin se da cuenta de que estoy aquí. Y cosa que no quiero. Eso sí, lo que voy a hacer es poner un ping. Me salgo de ahora dentro. Vale, no tienen en esto guarde agua, así que me hago yo solo el Drake, no Rajis. ¿Seguro? Entre la Tortuguita y el Tigre, sí. Además está muy Smite. Si no Tigre es Smite, pues... 450 Smite. Ahí está, perfecto. Primer Drake. Y el Heraldo sale en 1.40 y pico, ok. Pues antes de que salga el Heraldo, intentaré ir a top para agancar a Tryndam. Y si matamos a Trox, nos hacemos allá. Vale, buenas, chicos. Buena. Mira que esto es un GG, por el momento. Uh, sale el Blue. Puta, dale. ¡Ay, coño! Mierda, me subí el... A ver, se maximiza la Q, ¿vale? Lo único que me acabo es subir el losito sin querer. Vale, le tiro primero el losito, imagina, una, la estunea y dos. Consigo una carga más de la pasiva. Ya sabéis que aumenta un 10% de velocidad de ataque y 5% de velocidad de movimiento. Cuántas más acumulaciones tengas, el máximo son 3. Hasta el bicho de Río, pero no, no me lo voy a hacer. Además, ya me he hecho el... Me he hecho el... El dragón, sería un poco perdida de tiempo. Vale, a ver... Vale, el Lysine está en mid, ok. Voy para allá, eh. Estoy yendo, ya son. Se lo hacemos, eh. Vamos. A por Víctor, eh. Vamos. Vale, malísimo este Víctor. No, me he stoneado. Hijo de puta. Hijo de puta. Cuidados, eh. Me tenía que haber alejado. Pero bueno, no pasa nada. Pides, cabrón. Perdón, perdón. Vale, me voy a pillar las botitas. Oh, esa Q. No la diste, ¿no? Creo. No, no diste la Q. Qué putada, qué putada. A punto. Vale, a ver. Yo me acabo de hacer mi blue, así que el red de Lysine está up. Por lo que Lysine estará ahora en el red. Su blue aún no está. Porque él empezó en el red y yo empecé en el blue. Vale, voy a top, eh. Vas a por la drox. Trynda. Go. Go, 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 go. Trynda, 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 Trynda. Ah, está FK hoy. Ah, vale. Vale, perfecto. Worth it. Vas a pusear esto e intento robar el blue. Bien, bien, Worth it. Vale, quédate eso. No estaría robar el blue, vale. Vale, Lysine está en bo, pues le he robado el blue. Esto es mío. Eh, Trynda, vamos ahora por el... Ah, bueno. Va, ¿qué has? Uf, yo te habría dicho acelerado, eh, tío. Vale, a ver. Voy a seguir robando, jungla. Sí, sí, va subiendo. Sí, eso parece. Ha roto mi ping, que el dragón sale en uno cuarenta y pico. Estaría bien hacerse un heraldo. Estaría muy bien. Sí, está bien. Sí. Vale, viene hacia aquí, yo creo. Ten cuidado. Vale, le he robado a toda la jungla, así que... Perfecto. No creo que me pille, ¿no? Vale. Bueno, espera, espera, espera. Vamos muy bien en la partida. Me voy a pillar estas botas. Sí. Sí que es verdad que las otras contra el CC van bastante bien. Pero bueno, voy bastante bien en la partida. Prefiero pillarme las botas de nivel 3. Esta es la de botas de rapidez para correr un poquito más. Que quieras que no se nota mucho. No, 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 no. Ok. Sí, el drag sale en un minuto. Voy para allá. Voy para allá. Estoy yendo, ya se va a aguantar. ¡Ay, puto coming! ¡Ay, puto coming! ¡Ay, puto coming! Ha estado por culo. Ay, pero si le... Salió la animación de mi... Salió la anim... Oh, buenísima, tío. Salió la animación de mi osito dándole el golpe, tío. Y no le estoy... Qué asco, tío. Justo tira el flash. Pues nada, a robarle la jungla. Malditos flashes. Coño, Tristan está aquí. Vale, el Drake sale ya. Habría que hacérselo. Lo único que... Ahora es peligroso. Mira, están aquí. ¿Quién es ese Drake? Sí, está aquí. Sí. Vale, voy a romper el pin que había aquí. Vamos. Vamos a hacernos el Drake. No, yo voy a llegar desde acá. Tengo el... Tengo el smite. Ya está. Worth it. Vale, buena. Tenemos los dos Drake, así que Worth. Ten cuidado, Jason. Está bien, está bien así. Ah, claro. No divitas top. Va, voy a top. Sí, voy para allá. Además, me viene bien. Cuida Yasuo porque está leasing en mid. Te la puedo hacer con algún insecto o algo. Estoy yendo a top, ¿vale? Va, vamos. Go. Va subiendo leasing. Sí, eso aparece. Va subiendo leasing. Sí, no pasa nada. Este está muerto ya. ¿Ves? Joder. Una ulti se echó Senna. El heraldo está... Pero estando leasing aquí al lado... Uh, mira. No me fío yo a hacérmelo. ¿Le intentamos? No, va. Con dos cojones. Vale, viene leasing. En cuanto se acerque leasing, mete hacia aquí. Métete hacia aquí. Vamos a por él, ¿eh? Una, dos. Va, go. Hijo de puta. Vale, ahora sí, heraldo. Ya está, Worth. Ya está, vale. Worth it. Muy buenas, chicos. Nos hemos quedado por el momento todos los dragones y los heraldos. Así que guay. Hala, me va a quedar. Sí, viendo el equipo que tienen... En fin, lo de la cordura es que está muy roto por el tema de la pasiva, lo del daño. Con la maldad de ocio de ataque... Terminas haciendo un huevazo de daño. Voy a por mi blue. Y no sé por qué la música se ha parado. Vale. Vale, ya está. No sé, se ha parado la música. Vale, le damos un básico. Me gustaría... Gankear bot. Que siempre estoy pulsado. Y tirar el heraldo. Debería haber ido al 30. Uh, mira, Víctor. Lo estoy ahí, lo estoy ahí. Vale, voy a bot, eh. Voy a bot por aquí, por detrás. Estoy yendo, eh, chica. O sea, go. Va, me han visto, me han visto. Tiene esto... Hay un pink ahí. Voy a romper el pink. Me hace hilo. Vale, Lissing sigue ahí. Cuidado con Lissing, eh. Mostraría era por Víctor, pero bueno. Le va a robar los picuchillos. Al Lissipollas. Vale, vale. Bueno, es que Lissing, como se está fijando en gankear... Mira, a ver, cuida, cuida. Es que nada. Le llevas niveles. Va a tirar a stun. Vale. Ulti D. Vamos a pulsar esto. Tengo el heraldo. Vamos a tirarlo. Vale. No, pero no te metas en la mierda esa del Víctor, tú. Vale, rompemos esto, eh. No, no. No. No me lo creo, tío. No me lo creo. No, tío. No me jodas, loco. Se ha quedado a nada. Pero a nada. Lo has visto, ¿no? Qué putada, tío. Mira que he flasheado porque creí que lo mataba. Creo que cancelé la animación del auto-ataque. Voy a robarlo. Es bastante arriesgado. Porque no tengo una mierda vida, pero... Vale, todas las tres pasivas. Mira, Atrox, Atrox. Ahora no, ya va, ya va. Joder, susto me ha dado, tío. Creí que tú eras Atrox, tío. Susto me ha dado, loco. No me gusta nada el mapa del Infernal. No me gusta nada, tío. El mapa este de fuego. Voy a top, eh. Estoy subiendo. Sí, el de agua me encanta. Con Cangor, cualquier campeón además. Vamos, juego. Vete moviendo, que no... Ahí. ¡Guau! ¿What the fuck? Pero si va a 0-2, tío. ¿Cómo mete tanto el hijo de puta? ¿Qué asco de Chamb, tío? Dime que lo matas, tío. Vale, bueno. Worth, worth. Si lo matas tú. ¡Madre tú! La hostia que me ha metido en 0, coma. No pasa nada. ¡Madre tú! Me ha metido una hostia que flipa, ¿no? Pero bueno, la partida va bien. Lo importante son los objetivos. Nos hemos hecho el heraldo y los dos dragones. El heraldo sale en dos minutos. Voy a esperarme para el filo de la cordula. Con esto ya sí que... Velocidad en movimiento me da nada más. Si creas que no, se nota. ¿Voy haciendo el dragón? O te espero. No, háztelo, háztelo. Si ves que el Lee Sin no te lo va a robar. Cuando te lo robe te reviento. Está aquí, está aquí. No, pues manteneos... Manteneos en bote. Que se lo van a intentar hacer. Quiere ser nuestro, ¿cuál es? Encima el infernal, buah. Joder, hasta que me ha llegado a paliten, macho. Si lo sé, me ve. Dejo el puto fila de la cordula ahí. Estoy yendo, ¿vale? Esperadme, esperadme. No inicieis porque el Lee Sin estará por ahí esperando. Hay tres. No hay ningún ward ahí. Mira, rompe ese ward. Vale, Lee Sin gasto la Q. Puedes sacar al... Mío. Perfecto. Se ha stuneado a este. Ha stuneado. Oh, ese tornado. Oh, vale. Lo maté, lo maté. Lo maté. Pense que iba a crew. Pense que no iba a dos ya. Vale, perfecto. Worth it. Yo aquí robando jungler. Como tú le stuneas. Como tú le stuneas. Ya, lo sé, lo sé. Le stunea o ya falla el tornado. Sí, lo he visto, lo he visto. Se quedó quieto y ping. Vale, ya que estoy en bot. Voy a intentar pushear. Pushear yo bot. Pushear mid vosotros. Pushear yo bot. Volte por sí. Madre tú. El trindal. Le da más fuerte al teclado que yo. Bueno. Bueno, bueno, chicos. No, esto es un guillén toda la regla. Vale, ya sabéis, chicos. Objetivos, torres, dragones. Helados y todas esas vainas. Vale. Vale, perfecto. Voy a robar el red. Ahí cuando rompís la torre lo que tenéis que hacer es iros hacia atrás. Dios. A ver, siempre pasa lo mismo. Se la podemos hacer, eh. No saben que estábamos aquí. Vamos. Vale, me muevo para que no me stone esa mierda. Vale, voy a bot. Ahora vuelvo. Ahora sí. Vale, ya, ya estoy. Vale. Dale. Oh, buenísima. Vale, va. Buenísima, buenísima. Está bien. Vámonos, vámonos. Está bien, está bien. Vámonos. GG. Vale, buena. Un saludo, Brian. Un saludo, Marco. Un saludo, Brasivas. Bueno, chicos, como veréis, mi sobrina ha querido meterse en el directo. Está ahí en la cama, sentado. Puedes saludar, eh, Hugo. Hola. Sí, sí, está en un gameplay, eh, tío. Voy a comentar como si fuera un gameplay. Vale, vamos a bot. Estoy yendo, eh. Voy llegando. Yo creo que podemos con ellos, de sobrísimo. Sí. Ah, no. El flash mío, la verdad es que no lo tenía que usar. Tenía el smite, pero bueno. Me hacía falta mi flash. Esto puedo, esto puedo automatar, ¿no? Algo así. Vale, a ver. Vas a romper la torre. O sea, ¿qué quieres un equipo? ¿Dime? Que si puedes un equipo. Claro, cinco contra cinco. Los gagositos. Y tienes que destruir las torres, ¿no? Sí. Vamos a... Ahí está. Uh, estoy tanqueando. Yo estoy tanqueando. Mira, me he puesto a tanquear la torre. Casi me muero. No, yo tanqueé primero. No sé ni cómo. Voy a apiarme. Bueno, voy a vender esto. Y me pillo el pico mejor. Sale bastante más worth. Es el Leodemant. Hace una penta así, Woodlack. Es complicado. Y más en esta partida, porque tiene muchos campeones que se japan. Mi red, ¿no? Mi red. Ahí, que no sé lo que le atro esto. Eso es mío. Vale, le salió mal, ¿eh? Si muere... ¡Buah, esa ulti aimer! ¡Buah, chaval! ¡Esa ulti, pero...! ¿Por qué le has tirado para allá, tío? Se te ha ido mazo, ¿eh, loco? ¿Te has equivocado el botoncito o qué? Lo que sea, le tiré... Le tiró un misil. ¡Ay, Dios! Tú, el Drake sale ya, así que... No, quita nada. ¡Esto es mío! Vamos a hacer unas. El Drake sale... Vale, ya. Me voy haciendo el Drake. Podéis seguir ahí. Me la hago ya en cero coma. Vale, bien. Por ti. Joder, tenemos todos los Drake. Sí, tenemos el alma del... El dragón infernal. ¡Buah, chaval! El alma sale bastante bien. Esto está pepino, pepino. Lo del alma del dragón infernal. Está rotísimo, loco. Voy a puxar esto, voy a aprovechar. No. Es que en sí era... Espera, se le da... Enfligen el... ¿Ves? Genera una explosión alrededor. Es que se nota que flipas el daño luego. Vosotros en plena acción y yo aquí farmeando. Farmeando como luego. No tengo nada de farm. ¡Eres bien! ¡Ah! ¡Pua, ha sido allí! Bueno, chicos, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike. Dejadme en la caja de comentarios que os ha parecido. Y hasta el siguiente. Ha estado bastante bien la partida, eh.